Música Cordial saludo, apreciado estudiante. Reciba una calurosa bienvenida al Espacio Académico Geometría y Trigonometría, el cual se llevará a cabo mediante la Estrategia Pedagógica de Aula Invertida. En la que es importante tener en cuenta tres momentos, antes, durante y después de los encuentros presenciales. Antes del encuentro presencial, usted deberá explorar y apropiar todos los contenidos. Durante el encuentro presencial, pondrá en práctica todos los conocimientos de forma constructiva y colaborativa con sus compañeros y profesor. Y después del encuentro presencial, usted ya estará en capacidad de crear y evaluar sus aprendizajes. Durante este espacio académico, se trabajarán cuatro unidades así. En la primera unidad, se conocerán conceptos básicos de la geometría, tales como rectas, ángulos, etc. En la segunda unidad, se estudiarán los polígonos y su clasificación. En la tercera unidad, se analizarán las funciones trigonométricas. Y en la cuarta unidad, se aprenderá sobre perímetros, áreas y volúmenes. Para llevar a buen término este espacio académico, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Recuerde ingresar a la plataforma al menos dos veces por semana, así como revisar su bandeja de mensajes y correo electrónico institucional. 2. Dedique como mínimo dos horas al estudio de cada unidad y realice las actividades en las fechas establecidas en el cronograma. 3. Exponga sus dudas en el foro de dudas e inquietudes dispuesto en la plataforma. De esta manera, se generará construcción del conocimiento en comunidad académica. 4. Participe activamente en los encuentros sincrónicos, tal como si estuviera en una clase presencial. Asimismo, tenga en cuenta las normas de etiqueta que se disponen en la ambientación de este espacio académico. 5. Lleve con responsabilidad y entusiasmo este espacio académico, ya que la virtualidad está cambiando el mundo. 6. No se quede atrás. Finalmente, recuerde que la virtualidad abre las fronteras y nos acerca de forma más fácil al conocimiento, en este caso a la geometría y la trigonometría. Mediante esta estrategia, tendrá la oportunidad de comprender, apropiar y profundizar los conceptos, para aplicarlos posteriormente en su entorno. Le deseo un excelente inicio de curso y, de nuevo, bienvenido.